Música Muy bien, un fuerte aplauso para el profesor Enlí Ares Internacionales de Boqueo, King Boxing Esta es la categoría juvenil de King Boxing de nuestro distrito, en la cual le entregan todo ¡Gracias! ¡Vamos! Música 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 Buenas noches, con el pedido y el servicio de toda la comunidad deportiva, la familia deportiva de San Juan Grigancho, de Lima y también la familia deportiva de Huantabelica, que está acá, los profesores Eugenio Gómez y el profesor César Bucayco, Copi Portaro, César Mendoza, nuestro campeón mundial Panamericano, nuestro profesor César Bucayco, un aplauso, un aplauso, un profesor César Bucayco, muy bien También nos ilustra nuestro profesor Eugenio Ging, entrenador de la edad internacional de titulos mundiales Nuestro mundialista, peso pesado, Luis Bugán, que también acaba de ir a zapar en el mundial de King Boxing Nuestro campeón, Panamericano, suamericano, de boxeo, Michel Martel, que aún está vigente de pelea, Michel Martel Y nuestros hermanos de la República de Casapestán, Giorgi, levanta la mano, saludo, y Bruno Soria, presentando a los deportistas peruanos Este momento, es un momento para hacer un pedido a nuestras autoridades de cada vez del distrito de San Juan de Lubilancho Para que en el mes de junio y julio hagamos nuestro primer hockey nacional de equipo 5 a 1 Y por qué no decirlo de boxeo, ya que hablamos también como entrenador y entrenador de deportes, Guillermo Mendoza Este pequeño video es para pedir que nuestra ciudad, prácticamente San Juan de Lubilancho, una ciudad dentro de Lima Sea el primer, no sea un pueblo de desarrollo en formación, sino sea un pueblo de desarrollo de verdad En junio y julio estaremos participando y acá los profesores quiero comprometerles a que estén presentes en este primer hockey nacional Que ya el presidente de la Federación de Key Boxing de Perú, Rubén Lara, ya me aceptó gustosamente Y vamos a hacer el pedido a través de las firmas y este video en este mes, el día martes en San Juan de Lubilancho Y luego al interés, el primer hockey nacional Queríamos pedirle a ustedes un fuerte aplauso y a los profesores también por este pedido Muy buenas noches No es cierto lo que dice el profesor Víctor Arizapana No simplemente tiene que ser un distrito que crece en ciertos aspectos, sino también en deporte Y eso se, si Dios lo permite, en junio o julio se verá reflejado en el evento que se dará Se dará siempre el apoyo a las autoridades, es súper importante Y no simplemente de eso, sino también de los profesores de las diferentes academias Que pongan su gran arena para que esto se haga realidad Y no simplemente se haga acá, sino en todos los distritos que se le ponen Tiene que crecer, sea boxeo, sea kickboxing, Muay Thai, K1 Y eso depende de todos nosotros Así que yo nos animo a que no simplemente se quede acá, en un pedido, sino que se haga realidad Es una exigencia, pero con base, con base El deporte nos va a unir más Y va a dejar a nuestros hijos hermanos de cosas indebidas, realmente Así que, simplemente les agradezco esta oportunidad Y estoy seguro que nos hagan caso En junio, San Juan de Vigancho, un evento importante Gracias Bueno, hacemos un llamado a las empresas, a los empresarios para que apoyen el deporte No solo que se realice en algunos distritos, sino en todos, como dijo acá el profesor de Poco No, muchas gracias y buenas noches Para mí es un honor y un orgullo estar en este distrito ocupante Y que cada día está mejor La verdad, vengo después de mucho tiempo y lo veo muy bien Yo he dejado el día de hoy otro compromiso importante De arbitrar por venir acá, porque uno debe estar donde más lo necesitan Donde en realidad estos jóvenes quieren demostrar Y es una cosa muy importante del deporte, que muchos no se dan cuenta El deporte nos enseña a competir sin ventajas, en las mismas condiciones Porque eso es la vida, competir Competir, uno que sale de su casa compite por un trabajo, compite por un puesto, por muchas cosas Esa es la competencia, aquí les enseñamos a competir sanamente Como ustedes ven, nadie se juega, tranquilo, se van, se abrazan y se van contentos Yo les agradezco bastante a ustedes mi compromiso de honor En junio estoy con San Juan de Lumigancho ¡Gracias! Bueno, muchas gracias ante todo a los presentes Y de verdad que me da mucho gusto estar en estos momentos Y saber que este distrito cada día va desarrollando más De repente algunas disciplinas deportivas Pero aún así es parte del desarrollo popular Me parece formidable la idea que tiene Víctor Y el apoyo que está recibiendo justamente de deportistas Bastante destacadas en este ambiente Y me parece que las autoridades deben De prestarle la atención debida y necesaria Para que se haga realidad la idea pujante que tiene en este momento Víctor Aguizapana Uno de los gestores de desarrollo del deporte de arte de contacto en este distrito Dios quiera que nos estén escuchando, las autoridades O nos vayan a escuchar las autoridades Y realmente obedezcan al pedido que hace no solamente una persona Sino el pueblo creo Gracias a ustedes Ustedes saben que uno como dirigente está comprometido en muchos lugares Hay que estar en todos lados, dividirse Bueno, felicito a la señora Aguizapana y a los organizadores de este evento Sé que se va a hacer una noche espectacular La Federación de Quibos se está apoyando bastante Y tenemos también como muy buenos elementos acá De la Federación como son el Produtores League Un árbitro internacional que celebrará este evento En nombre del presidente de la Federación de Quibos Damos la autorización legal de que este evento se realice Y muy agradecido a todos los presentes Y eso es todo Y a empezar Muchas gracias Muchas gracias 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 Nos despedimos Un aplauso para ustedes Gracias Esperamos Esperamos que siga acá Y nos acompañe en el mes de junio y julio Y bueno, queremos quitarles algunas palabras Que opina de este evento Si le ha gustado Si le ha gustado Como ha visto el nivel de los atletas de nuestro país Y que algo nuevo que le haya impactado De nuestros deportistas de artes marciales también Dónde está el primer奏 ¿Qué piensas de este evento? ¿Qué piensas de este evento? ¿Te gusta? ¿Normal? ¿Te gusta? ¿Bien? Sí, dice que le ha gustado mucho el evento Y ¿Qué piensas de este evento peruano? ¿Qué piensas de este evento? ¿Qué piensas de este evento peruano? Muy bien Muy bien Muy bien Y que el muy pronto quiere entrenar más y va a ser el primer boxeador que quiere entrenar. Ah, muy bien, muy bien. Yo creo que Gyorgy de Kazajistán va a seguir entrenando, esperemos que Noche de Combate también esté en el evento y esperamos que muchos más compatriotas no solo de Kazajistán, de Rusia y de otros países más nos acompañen. Esperamos que la comunidad deportiva de nuestro distrito, creo que te ha abierto las puertas, has encontrado ya amigos, creo que tú platicas también en el Palacio de la Juventud, ¿no? Y no sé si qué te gusta de los deportistas peruanos con los que entrenas actualmente. Dice que le gusta mucho y creo que va a dar unas gracias en ruso, unas palabras en ruso para toda la comunidad. Habla a la cámara, te abrindo el cáncer. Bien, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien, esa fue la palabra y esperamos que Noche de Combate Internacional ya tenemos la participación asegurada de él y de los demás compatriotas. ¡Gracias! 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 para el Perú Buenas noches nuevamente Noche de Combate número 5 versión internacional bueno aquí invitando otra vez a nuestro evento que va a ser en mes de junio y julio el evento Open Nacional de Kid Boxing y K1 en nuestro distrito el distrito más grande del Perú